Vamos a probar el primero de los juegos, que se llama hack.g.g. Tengo cuatro juegos de rol japonés que viene de nuevo, de pertenencia a la compañía Bandai Namco. Este habrá que hacerlo en cuatro partes, porque son cuatro juegos, entonces vamos a empezar por el volumen 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, guarda la bandida! ¡Vamos! Sí ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.